Un fuerte aplauso para todas estas figuras que vinieron a ir a ganar por mañana esta prueba. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, recién llegaditos, así que desde ya muchas gracias por hacer la diferencia de venirse a Mañanita. Así es, llegamos, tiramos las valijas y nos vinimos por acá. Mirá quién te habla de valijas. Mirá quién habla de valijas. Justamente. No lo puedo evitar, lo tengo incorporado. Forma parte de mi vida. Buenas noches en San Nicolás, todo un éxito. Nos fue bárbaro, sala llena, espectacular, la verdad. Bueno, y hoy, preparadísimos para hoy que ya estamos a full. A las 21 horas. Sabemos que hoy explota. Hoy y mañana. Hoy y mañana. 21. A las 21 horas. En el City Center. En el City Center que lo aconsejo es un lugar, nosotros entramos ahí, es Miami. Las Vegas instaladas en Rosario, es un placer. No sabés lo que es, está todo, está todo. Es impresionante. Todo para el final. No, aparte el casino. Genial, genial. Y los que se quieran sacar fotos con nosotros, nos vamos a quedar dos meses en el City. Claro, claro. En el City, que nos vamos a quedar ahí. Muchas gracias. De pusier, para hablar, para que nos dure la guitarra, vamos a quedar juntos ahí. Te hago una pregunta. ¿Por qué la gente tiene que ver la obra de ustedes? ¿Por qué tiene que ver? Porque se van a divertir muchísimo. La verdad que es una comedia donde... No se levanta y se van a quedar y nos quedamos sin laburo. Donde, claro. Porque yo tengo una familia que mantener. No, porque realmente es una comedia bárbara. Flor y Emilio tan bárbaros y el elenco que armaron realmente este año. Creo que cada año se va superando o no, pero la verdad que está bárbaro. Somos todos muy amigos. Nos divertimos mucho nosotros también arriba del escenario. Justo a hablar del elenco, porque son muchas figuras que cada uno en su lugar se destacan en lo que hace y fabulosamente bien. Y se transmite, ¿no? Hay química. Eso se traslada. Tener esa buena química del grupo, se transmite. El problema, el único problema que tenemos que tener en cuenta es que siempre está el celular de Marengo cargado con batería. Y claro, hoy salimos diciendo que no tenía cargado mi celular. Entonces dije, chicos, paramos un segundo a buscar mi cargador que está ahí. No. El cargador de Luján en realidad que está en la valija atrás. En mi valija. Dale con la valija. Y le saqué la vida. Y en eso empiezan. No, no, Marengo cargado. Ay, qué malos compañeros. Eso de un segundo. Pero ya está solucionado. Son las cargadoras. Vos fijate los problemas que tenemos nosotros. Nuestros problemas son esos. Eso es lo más grave. Los graves son esos. Son esos. Así que estamos muy bien. Quiero agradecer a tu producción que están cargando mi celular acá atrás. Ah, muy bien. Son muchas rodillas. Y con el tema del Twitter, viste, uno gasta mucha batería. Tengo que empezar a seguir, Marengo. Twitter, Twitter, Twitter. No, no para. No para. Él es Martínez. Dale, después te sigo. El mío es Marengo. El mío es Marengo. El mío es Marengo.